¡Maldito! ¡Ven desde acá, ven desde acá! ¡Si no vamos a ver, no va a estar ahí! ¡Eh! ¡Foto, foto! ¡Corre, Diego! ¡Ah, yo no lo aprendí! ¡Ay! ¡Pero vamos por acá! ¡Eh! Bueno, ahí va, espérate. ¿Gato, quieres acomodar? ¡Eh, Isaac! ¿Ahora vamos para allá? Ya, pues, una vez. ¡Vamos, Rol, tú puedes! ¿Qué? ¡Sí, salvo! ¡Sí, salvo! ¡Ahí sale! ¡Eh! No puedo saludar Esa mano y Isaac no se permite ¡Ahí está, no me significa! ¡Ahí está, no me pena! ¡Pero, pero, pero, no! Espera, espérate. ¡Ah, que es verdad! Espera, acomódete todo. ¡Ah, ¿qué es verdad? ¡Ah! ¡Maldito! ¡Maldito! Por mi amor, ¡Dios mío del santo! ¡Ven todos! a cantar ¡Gracias!